en el estadio Jaraguay de Montería se jugó la tercera fecha de la liga B play entre Jaguars y Atlético Huila. El conjunto filino logró vencer al de la ciudad de Neiva dos goles por cero con las anotaciones de José Barragán y Pablo Rojas desde el punto penal. El director técnico de Jaguars del departamento de Córdoba dijo que se corrigieron errores sobre el juego y Jaguars tuvo que remar contra la corriente pero al final ganarle a un rival directo. Es un rival directo, hay muchísimas cosas en juego a esta altura de la liga. Dentro de toda la incomodidad que se vivió y el mal momento el equipo intenta ser ordenado, conseguimos el gol porque tenemos hombres de buena capacidad individual como Pablo, como Lloreda, como Guisado, como Barragán y conseguimos digamos en ese momento el gol. Con este resultado Jaguars se enfrentará al líder atlético Bucaramanga, mientras que Huila peleará nuevamente por los puntos del descenso ante el rival directo de Portes Quindío que viene haciendo una buena campaña. Pablo Rojas, quien marcó el segundo tanto de Jaguars se refirió al desempeño. Estamos conscientes de la importancia de sumar D3 hoy, rival directo, un partido de seis puntos, lo habíamos estudiado bien, por momentos como dice el profe faltó comunicación por el lado izquierdo donde se metía Becerra, pero bueno, se corrigió, se ganó y es lo importante. Jaguars de nueve puntos posibles ha logrado cuatro, cayó ante Deportes Quindío jugando de visitante y de local, empató ante Once Caldas y consiguió sus primeros tres puntos ante Atlético Huila.